¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo empezaste a escucharlo? Bueno, de primera mis papás escuchaban los prisioneros desde hace harto tiempo y luego mi hermano. Y de ahí pasó hacia mí, o sea, de generación en generación. ¿Y te gusta la letra de los prisioneros? Sí, yo por lo menos lo que encuentro más, ¿cómo se llama? Que llaman la atención es que las letras esas, las letras antiguas que hace como 20 años que tenía escritas, Jorge, todavía siguen presentes. ¿Todavía siguen vigentes? Claro. ¿Y hay alguna que te identifique a ti, que tienes 14 años, que igual es interesante que te identifiques con los prisioneros? Sí, no, me gusta también el ver los que sobran. ¿Ah? El ver los que sobran. ¿El baile de los que sobran? Sí. Acá. ¿Por qué? Porque como que representó a una generación y, no sé, marcó el comienzo de los prisioneros. Seguro. Ya, pues muchas gracias Fabián. Nuestro otro invitado, se me olvidó el nombre. ¡Armando! ¿Armando? Hola. Hola, ¿cómo estás? Eh, bien. Oye, estamos un poco con las revoluciones bajas. Armando, ¿cuántos años tienes? No, no, dime, dime. Sí, ¿cuántos años tienes y dónde estás llamando? Tengo 33 años y estoy llamándote de Iquique. ¡De Iquique! Un gran aplauso para Iquique, compañeros. Armando, ¿qué es lo que más te gusta de las canciones, de las letras de los prisioneros? Lejos del contenido social de la letra. Ya. Más allá de la música, la cual le fue mejorando de a poco, según iban sacando las nuevas canciones, el contenido social me marcó a mí y marcó a muchos amigos míos de la época. ¿Y hay alguna canción que te haya marcado más? Bueno, el baile de los que sobra es obvio, pero también habría que destacar, aparte de la capacidad compositora de Jorge González, algunas joyitas que sacaron al mercado como la... la... la estamos pasando muy bien, que compusieron Claudio y Miguel. Ajá. Y bueno, también el mismo Marilín, que es casi de la prehistoria de los prisioneros. Ajá. ¿Yabo? ¿Se cortó la comunicación? Se cortó, no, no se cortó. Ah, ahí está. Tú siempre seguiste... lo estás llevando un celular, claro. Oye, ¿tú siempre seguiste a los prisioneros desde que salieron, así? Sí, desde que salieron. De hecho, cuando yo los escuché por primera vez, estaba escuchando una radio de esas típicas, de esa época, que tocaban pura música en inglés y me sorprendió. No sabía qué grupo eran y... ¿Y qué radio era, te acordás? No, era la voz de los ochenta. Ah. La voz de los ochenta. El tema, digamos. Y bueno, pasó un buen tiempo hasta que me enteré cómo se llamaban los que eran los prisioneros y... y bacán el tema. Ya, pues muchas gracias Armando. Ya, de nada. Les repito que nuestro chat democrático está abierto y cualquiera de los participantes se puede ganar uno de estos discos de los prisioneros. El chat es el 113-705-800 y se llama chat democrático porque es el más para todo el mercado. Así es. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver un video que hizo... Cuando Bambú hizo un cover de los prisioneros, que era el tema No necesitamos banderas. Ese es el video que vamos a ver a continuación. Hola. 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 Gracias.